Pues yo me llamo Joan Pedrola y yo lo ambientaría a un público más joven porque ya como el propio nombre dice Hot, yo creo que es un calzoncillo bastante para pasar a la discoteca, te sientes cómodo, te sientes, de esta parte es un calzoncillo bastante bonito entonces aparte tiene un poco la coña esta. A mí sí, a mí sí, aparte son calzoncillos que no son muy desvamparantes, muy vistosos, son bastante neutros, me gustan mucho, el tacto está muy bien, son muy cómodos como he dicho antes. Yo soy un bastante oscuro, yo siempre soy tonos bastante oscuros, ocres o si no directamente un blanco. Y patronajes pues más como el que me he probado hoy, más boxer y si tengo que poner blanco, uso eso es lo que.